Nuestro gobierno tendrá un rostro humano, porque la persona es el principal impulso que nos mueve. Es nuestro motor y es y deberá ser nuestra brújula. Guanajuato está preparado para proyectarse hacia el futuro como un Estado protagonista a nivel nacional, y por qué no decirlo, a nivel internacional. Lo acabamos de vivir con el rally en este fin de semana. Proyectado donde se ve más de 160 países. Donde tenemos un Guanajuato, el cual está a los ojos del mundo, y tenemos que responder a esa expectativa. Un Guanajuato que tiene todo para consolidarse como eje articulador del desarrollo, tanto de la región y obviamente como del país. El trabajo constante y enfocado en la sociedad y sus autoridades ha dado resultados que hoy podemos apreciar en el territorio estatal. Y hay mucho por hacer. Hay mucha tarea todavía que continuar. Por eso, tenemos que hacer que cada carretera, que cada unidad médica, que cada escuela, que cada inversión que llegue a nuestra entidad, sean potenciadas al máximo para que se conviertan en salud para todos los niños, educación para nuestros jóvenes, atención para nuestros adultos mayores. El reto de este sexenio será poner todas las herramientas, todos los medios que existan en Guanajuato para que trabajemos estos seis años sobre todo el servicio de la persona. El mayor triunfo de nuestro gobierno será que el ciudadano sea el gran protagonista de estos seis años, que ocupe el lugar central en la construcción de su sociedad. Para lograrlo, proponemos este programa. Esta hoja de ruta que se conformó con la visión de miles de expertos que saben de la realidad. ¿Por qué? Por una simple y sencilla razón, porque la viven todos los días. Nadie se las cuenta. No había necesidad de pagar para hacer un diagnóstico del cual lo tienen más claro ustedes que nosotros. Pero ustedes lo viven, lo sufren o lo gozan. De ahí, yo les digo que para lograr este programa, tenemos que tener primero conciencia sobre el Guanajuato que vivimos. Diagnóstico real, con sus cosas positivas, elementos positivos, pero también con aquello que nos falta por hacer. En ese plantea la visión del 2018, se explica el propósito y las sólidas convicciones que sustentarán el actuar de gobierno y la sociedad en los próximos seis años. Entre todos, convertiremos los retos en oportunidades, no tengo la menor duda. Porque el gobierno no lo hará solo. Porque tiene que hacerlo del lado de ustedes. Requerimos el entusiasmo. Requerimos de ser optimistas también. Requerimos de ser propositivos y de contagiar con nuestras ideas a cada uno de los cinco millones de guanajuatenses. Necesitamos de su visión, de sus sueños para aprovechar el gran potencial que tiene nuestro Estado. Para aprovechar, lo decía yo en el informe de gobierno, nuestro momento, el momento de Guanajuato. Nosotros haremos un nuevo modelo de gestión gubernamental y esto es muy importante. En donde todas las acciones de cada dependencia se deben de enlazar con las demás. Tienen que tener un carácter de transversalidad. Que lo que haga en el deporte tenga que ver en la salud. Tenga que ver en la educación. Lo que haga salud, indudablemente, tenga que ver con los jóvenes, las mujeres, los niños. Tendrá que ver en el esquema social. Que cada acción no se vea aislada, sino que sea parte de un todo. Y que entendamos en gobierno y los secretarios que no es mi pedacito de presupuesto. Que no son mis acciones, son las acciones que conforman un todo. Y que debe ser el gobierno de los ciudadanos, para lo cual el presupuesto está disponible para ellos. Por eso, con este nuevo modelo de gestión, lograremos incrementar la capacidad de ejecución de las instituciones del gobierno. Yo agradezco mucho a los secretarios, todos miembros del gabinete. Porque han entrado en esta dinámica de compartir un mismo objetivo. Cada quien desde su trinchera, sumando a la tarea que hoy nos están pidiendo los ciudadanos. También agradezco mucho al Congreso. Puede tener una dinámica también de trabajar, más allá del debate, que es muy válido. Más allá de estar confrontando las ideas, los proyectos, sobre todo el gran sueño que tenemos para Guanajuato. Y eso yo lo valoro y lo aprecio. Decirles que queda muy claro. El rumbo está definido. La ruta está trazada. Y es tiempo de hacer camino, amigas y amigos. Es tiempo de lograr el éxito. Es tiempo de hacer historia. Y por eso yo quiero que los protagonistas de esta historia no sean sus servidores. Que los protagonistas de esta historia sean ustedes, los guanajuatenses. Muchísimas gracias.